Con su permiso señores, voy a cantarle a un amigo, calentano 100%, de muchos fue conocido, nació en el 65, en las garazas fue nacido, Juan trabajaba tranquilo, y sembrando la amapola, en el puerto de la Teja, donde cosechaba goma, pero la envidia es muy grande, lo denunció una persona, echó la motorizada, porque querían apresarnos, pero gran chasco llevaron, cuando andaba preparado, con una super escuadra, ese día murió peleando, la emboscada le pusieron, al llegar a su plantillo, y van a juntar en la raya, lo acompañaba su tío, cuando el alto les marcaron, pensaron verlo rendido, al ver que no se rindió, empezaron a tirarle, en aquella balacera, Juan empezó a contestarles, a todos motorizados, eran 12 los cobardes, ellos ni se imaginaban, que Juan era muy valiente, familia Alma San Ramírez, eso lleven los presentes, son hombres muy decididos, no le temen a la muerte, el 24 de marzo, del año 92, dejaste grandes recuerdos, tristeza y también dolor, allá en las garzas guerrero, ahora te cubre un panteón.